Pero Serna criticaría a Valentín Barco por su forma de jugar y por haberse parado arriba de la pelota contra Palmeiras. No le suma al fútbol de Barco pararse en la pelota. Es labor de los mayores meterlo en el fútbol y guiarlo. Si Edinson Cavani le reclamó el otro día, fue por algo. Hablé con él y le dije que no tiene que generar que los rivales lo vean con odio, sino que logre por fútbol y personalidad que lo respeten. Si a mí un rival se me para en la pelota, la próxima lo busco y no sé a dónde lo tiro. No le podemos cortar las alas, pero tampoco tiene que generar este odio en el rival. Unas críticas que fueron mancadas por un sector que acusó a Barco de cancherear y querer ridiculizar al rival. Pero una gran mayoría cuestionó al Chicho, opinando que Barco es un jugador distinto, pidiendo que apoyen sus lujos y gambetas que hacen mejor al fútbol.